Amor Amor Tranquilo no te voy a molestar Mi suerte estaba echeada ya lo se Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor Lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo boulevard No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas, y yo me quedo aquí Lloverá, y ya no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Y me aullaré Por ti Amor Amor Lo sé No digas nada De verdad Si ves alguna lágrima Perdón Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido Amor Si alguna vez nos vemos por ahí Invítame Invítame a un café Y hazme el amor Y si ya no vuelvo a verte Ojalá que tenga suerte Ya lo ves La vida es así Tú te vas Tú te vas Y tú me quedo aquí Tú te vas Tú deblas Y yo Ya no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Ya lo ves La vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí Yo veré que ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia Y me hallaré por ti La vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí La vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí Yo te vas y yo me quedo aquí